Y hoy les vamos a presentar a los ganadores del premio al mérito deportivo. Una es ella, la deportista de la región de Murcia, la deportista de Cejín, Ana Carrasco, la piloto que ha ganado el galardón a la mejor deportista de la región al ser la primera mujer en conseguir una victoria en una prueba del Mundial de Superbike. La cejinera podrá recoger su premio en la Gala del Deporte que se va a celebrar el próximo 18 de diciembre en el Auditorio Víctor Villegas y que se podrá seguir en directo por aquí, por las 7. Sí, la verdad que estoy muy contenta porque es un poco la recompensa todo el trabajo del año y sobre todo de los últimos años que llevamos trabajando para conseguir buenos resultados, así que aunque se me reconozca en mi tierra pues la verdad que me hace más ilusión todavía. Bueno, venimos de un año bastante bueno, la temporada ha ido más o menos como esperábamos así que conseguir mi primera victoria en el Mundial la verdad que es súper importante y dedicará sobre todo al año que viene. Y también podrá recoger su premio este hombre tan sonriente, Quique Siskar, otro de los deportistas premiados en esta edición. Quique ha conseguido el Campeonato de España de tenis en silla de ruedas en la categoría de dobles. Actualmente se encuentra en el número 3 de España y el 55 del mundo cuando apenas lleva 4 años jugando. A pesar de sus obligaciones laborales, uno de sus sueños es poder competir con la selección española de tenis. La verdad es que es un sueño que me emocionó mucho cuando lo vi porque no sabía absolutamente nada de que había sido premiado y el jueves cuando vi por Twitter me vi enrique Siskar ahí galardonado. La verdad es que es un sueño. Y mira, un sueño que tengo es jugar con la selección. Eso será el siguiente objetivo y bueno, el objetivo es seguir entrenando, seguir mejorando. Y el número 3 de España y el número 55 pues intentar jugar más torneos internacionales para subir el nivel internacional. Y el que acompañará a Quique Siskar en la recogida de ese premio al mejor deportista es Vicente Guardiola. Ambos compartirán el galardón, como decimos, al mejor deportista de la región en este año 2017. Vicente es de caldeta y practica nada más y nada menos que 10 modalidades de atletismo apenas. Además, ha sido campeón de España en las pruebas combinadas y ha ascendido a la Superliga Europea con la selección española. Hay gente por allí que tiene... Echándole muchísimas horas, no hay más secretos. Es trabajo, trabajo y eso, jornadas de 4 o 5 horas por la mañana y 4 o 5 horas por la tarde. La verdad es que no tengo palabras para describirlo. Es un premio que yo nunca me había planteado que podía conseguir porque la verdad es que hay deportistas súper buenos y que yo considero que son muchísimo mejores a mí. Y oye, la verdad, cuando me lo dijeron, pues muy orgulloso.